Me va la rumba, boom, boom, y yo solito voy cavándome la tumba, boom, boom, droga en un buga, ni Dios ni ayuda, boom, boom, roneo la muerte y la ciudad se queda a ojos oscuras. Viste, visión octurna, me va la rumba, y yo solito voy cavándome la tumba, droga en un buga, ni Dios ni ayuda, roneo la muerte y la ciudad se queda a ojos oscuras. Ella no me entro en más tatuajes ni en el pecho o en los brazos, desgarro corazones, me los como en pedazos, para uno soy un genio, para otro soy un payaso. Tato, tato, tiguerazo, no me entran más tatuajes en los brazos, tiguerazo, agarro corazones en pedazos, tiguerazo, no soy ningún genio ni un payaso, tiguerazo, tiguerazo, es tiguerazo, no me entran más tatuajes, ni Dios ni ayuda, boom, boom, roneo la muerte y la ciudad se queda a ojos oscuras. Viste, visión octurna, me va la rumba, y yo solito voy cavándome la tumba, droga en un buga, ni Dios ni ayuda, roneo la muerte y la ciudad se queda a ojos oscura. Ella no me entran más tatuajes ni en el pecho o en los brazos, desgarro corazones, me los como en pedazos, para uno soy un genio, para otro soy un payaso. Tato, tato, tiguerazo, no me entran más tatuajes en los brazos, tiguerazo, agarro corazones en pedazos, tiguerazo, no soy ningún genio ni un payaso, tiguerazo, tiguerazo, es tiguerazo, no me entran más tatuajes, ni Dios ni ayuda, boom, boom, roneo la muerte y la ciudad se queda a ojos oscuras. Viste, visión octurna, me va la rumba, y yo solito voy cavándome la tumba, droga en un buga, ni Dios ni ayuda, roneo la muerte y la ciudad se queda a ojos oscura. Ella no me entran más tatuajes ni en el pecho o en los brazos, desgarro corazones, me los como en pedazos, para uno soy un genio, para otro soy un payaso. Tato, tato, tiguerazo, no me entran más tatuajes en los brazos, tiguerazo, desgarro corazones en pedazos, tiguerazo, no soy ningún genio ni un payaso, tiguerazo, 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 es tiguerazo, no me entran más tatuajes, ni Dios ni ayuda, boom, boom, roneo la muerte y la ciudad se queda a ojos oscuras. Viste, visión octurna, me va la rumba, y yo solito voy cavándome la tumba, droga en un buga, ni Dios ni ayuda, roneo la muerte y la ciudad se queda a ojos oscuras. Ella no me entran más tatuajes ni en el pecho o en los brazos, desgarro corazones, me los como en pedazos, para uno soy un genio, para otro soy un payaso. Tato, tato, tiguerazo, no me entran más tatuajes en los brazos, tiguerazo, desgarro corazones en pedazos, tiguerazo, no soy ningún genio ni un payaso, tiguerazo, tiguerazo, es tiguerazo, no me entran más tatuajes.